Como ustedes saben, el año pasado, el año 2012, se inició unos cursos de formación con el objetivo de crear empleo. En definitiva, hay una demanda cada vez mayor. Se está pidiendo el idioma inglés, el conocimiento del idioma inglés y también suficiente información, suficiente formación en informática. Este nuevo año iniciamos de nuevo este curso, esta formación que nos parece que el éxito del año pasado fue grande y realmente nos parece muy importante para intentar y seguir en esta línea de empleabilidad. Cuatro o cinco de las peticiones que hay que piden empleo, la mayor parte están pidiendo idioma inglés. Fijamos que cuatro de cada cinco ofertas de empleo exigen la idea del idioma inglés. Por eso, nuestro interés y nuestro esfuerzo en forzar la idea del inglés como objetivo prioritario. Vamos a hacer en este primer semestre 17 cursos gratuitos de una duración de 24 a 60 horas. Inglés, ya he dicho, impartido todo por profesores nativos. El presupuesto total para los programas de informática es de 9.915 euros y para inglés 9.415 euros. Se van a hacer estos cursos de 15 personas por curso, por lo cual los dirigimos en este primer semestre a 255 alumnos. El destinatario de estos cursos son residentes en Segovia en edades entre 18 y 65 años, idealmente con prioridad a desempleados y, evidentemente, trabajadores también autónomos. El día 4, el próximo lunes, 4 de marzo y hasta el día 8, se abre la inscripción para los cinco primeros cursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!